Amigo Si supieras cuantas veces te menciono cuando estoy orando Suplicándole a mi padre que contigo haga un milagro Que haga un milagro contigo Pero sigues ignorando la voz del que por ti murió Del que por ti murió, del que por ti murió Es que todo ha sido una mentira, fuimos engañados Hay gozo sin estar alcoholizado Hay gozo en una mujer que vuelve a nacer Después de que su esposo ha cambiado Y lo más íntimo te cuento porque sé que en este momento Estás necesitado y aquí está tu amigo Amigo Las riquezas que te ofrece este mundo no satisfacen Ruedas solo con la gente de la sociedad y alta clase Mientras veas a tu familia como poco a poco se deshace Y solo Dios la puede restaurar Amigo Amigo Hay un solo Dios y está esperando el día en que te acerques Acércate Acércate Y llenarte de esperanza para que no contemples la muerte Y cambiar tu vida no cambiar tu suerte Para que algún día pueda verte frente Es que todo ha sido una mentira Fuimos engañados Hay gozo sin estar alcoholizado Hay gozo en una mujer que vuelve a nacer Después de que su esposo ha cambiado Y lo más íntimo te cuento porque sé que en este momento Estás necesitado y aquí está tu amigo Amigo Sé que estás dolido Sé que piensas que esta vida no tiene sentido Subí bajas de emociones, decepciones, cuánto te han herido Cuántas veces das la mano y nadie ha respondido Pero él siempre responde Y aunque muchas veces te la esconde Solamente espera por oír su nombre para rescatarte Y demostrarte que es más que un amigo Es aquel que dio su vida por estar contigo Amigo Amigo, escucha Si supieras cuántas veces te menciono cuando estoy llorando Cada vez que estoy llorando Suplicándole a mi padre que contigo haga un milagro Que haga un milagro contigo Pero sigues ignorando la voz del que por ti murió Del que por ti murió Del que por ti murió Es que todo ha sido una mentira Fuimos engañados Hay gozo sin estar alcoholizado Hay gozo en una mujer que vuelve a nacer Después de que su esposo ha cambiado Y lo más íntimo te cuento Porque sé que en este momento Estás necesitado y aquí está tu amigo Es que todo ha sido una mentira